hola qué tal cómo están cómo me les ha ido hoy vamos a cocinar esta belleza de ribeye steak especialmente para todos ustedes así que bueno pónganse cómodos para que puedan disfrutar de esta exquisita receta hoy vamos a cocinar miren este delicioso ribeye steak y bueno los ingredientes realmente son bien básicos y bien bien fácil de cocinarlo eso sí lo vamos a elevar a un sabor exquisito y bien una recomendación antes de cocinarlo es que lo saquen 10 minutos antes de la refrigeradora esto es bueno primero para que se cocine uniformemente segundo para que quede más tierno y tercero para que quede más jugoso cuando lo voy a sazonar ahorita entonces es bien básico así que primero que voy a ponerle el aceite aceite de olivo siente pimienta voy a ver si es suficiente lo va a hacer por ambos lados y bueno lo que queda alrededor fácilmente se recoge con el mismo steak si no que se venga todo voy a preparar el otro bien yo estoy ocupando un grill de hierro fundido así que para el término que yo lo deseo voy a dar nada más dos minutos por cada lado bueno ya pasaron otros dos minutos del otro lado ahorita lo que voy a hacer es que lo voy a sellar por la orilla ahora utilizando un sartén de hierro fundido lo voy a terminar de cocinar se le voy a dar un poco de aceite olivo los ajos los ajos 2 ramitas de romero 3 cucharadas de mantequilla 3 cucharadas de mantequilla aquí es donde empieza esa explosión de sabores el ajo, el romero y la mantequilla hacen que realce el sabor ahora lo voy a sacar a reposar por 5 minutos bueno ya están listos miren ya pasaron los 5 minutos ahorita vamos a disfrutar de estas bellezas y bueno vamos a ver como nos ha quedado y lo voy a sacar del hueso también para hacer mi pie el margen del huesito miren aquí hay un gran sabor todavía así que bueno lo vamos a apartar por acá nada más pero vamos a seguir cortando esta delicia ahí está ahora sí vamos a disfrutarlo todo depende de cómo lo quieran ustedes del término que le quieran dar a mí así me encanta la verdad este término considero que conserva sus jugos todo su sabor todo depende del gusto de cada quien lo quieren más rojo bueno denle menos tiempo o más cocinado igual denle más tiempo así que lo importante que usted lo va a disfrutar puedo sentir el aroma el gusto de esos ingredientes wow está súper delicioso está bien suavecito tiernito jugoso miren miren está bien suavecito esto está riquísimo quiere la camarógrafo probarlo jajaja wow está exquisito espero que disfruten estas fiestas lo quieren disfrutar con sus amigos miren ahorita que viene el 4 de julio es un día espectacular para disfrutar este rico este o en cualquier ocasión no 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 no